Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal. Gokberk de Mirci Ozgeyaz, quien anunció su ruptura, reveló sus sinceras imágenes juntos Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Gokberk de Mirci y Ozgeyaz, una de las parejas más seguidas en el mundo de las revistas, anunciaron oficialmente que terminaron su relación de muchos años y se separaron. Sin embargo, esta separación es escenario de acontecimientos sorprendentes, pues las imágenes íntimas de la pareja entre sí complican la noticia de la separación. El guapo actor Gokberk de Mirci y la bella actriz Ozgeyaz estuvieron juntos durante mucho tiempo y eran una de las parejas favoritas de muchos fanáticos. Sin embargo, recientemente la pareja tuvo que admitir que su relación era problemática y que habían llegado al final del camino. Gokberk de Mirci y Ozgeyaz anunciaron la noticia de su separación en sus cuentas de redes sociales separadas. Ambos actores expresaron su respeto y amor mutuo y enfatizaron que su separación fue una decisión mutua. Sin embargo, los acontecimientos que siguieron a la separación hicieron que esta separación emocional fuera aún más intrigante. Las fotos y vídeos filtrados tras la noticia de la separación muestran imágenes íntimas de Gokberk de Mirci y Ozgeyaz. A pesar de su separación, se ve a la pareja pasando tiempo juntos y posando para las cámaras con sus caras sonrientes. Estas imágenes íntimas provocaron especulaciones entre los fanáticos sobre los verdaderos motivos de la pareja. El hecho de que Gokberk de Mirci y Ozgeyaz se reunieran tras la noticia de su separación demuestra lo compleja que es su relación. Según algunos, estas imágenes habrían sido presentadas para anunciar la separación de la pareja y pasar a primer plano, pero a pesar de todos estos complejos acontecimientos, los fieles seguidores de la pareja les desean felicidad y éxito. La separación de Gokberk de Mirci y Ozgeyaz y las imágenes íntimas que siguieron provocaron una gran repercusión en el mundo de las revistas. Los fanáticos esperan ansiosamente los desarrollos futuros de esta popular pareja y no pueden esperar a ver cómo terminará su relación. Aunque Gokberk de Mirci y Ozgeyaz están separados, deseamos a ambos actores éxito en sus carreras y seguiremos atentos a las últimas novedades en la agenda de la revista. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal, espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.